Es oficial, ustedes ya saben el nombre, el pecador no cambiará por nadie Persona malvada, evidencia demasiada, energía animada, vete de criminal, apasionada No es duro notarlo, sin embargo, hay que conectar, estas fichas como el Monte Carlo Reconozca lo real, soy el centro de la atención, como una víctima del sarampión El bien y el mal existe, no se pongan ni una venda, mi conciencia es muy tremenda En el pecado va la penitencia, boca silencia, no hice en defensa, propia dispensa Tiros víricos suenan, mil cabezas vuelan, mucho se revela, pero siempre me la pelan Bateamos mentalmente en las arenas negras, guerras secretas como temen, mi química cierta Alma perdida, reza en el señor, mira, despida a todo vikingo que respira Es mi confesión, es mi confesión, la vida es dura y mira, tiene su traición Tiene su traición, hipocresía reina, soy un pecador Soy un pecador, pero pido perdón, perdóname Y esta es mi confesión, es mi confesión, y todo tiene su razón Un espectáculo con un solo artista, piso tierra fatal como un periodista terrorista Detengo al globo terrestre en la palma de mi mano, disparos y pactos en mi vocabulario Nunca contaban con mi astucia, protege tu cuello, trucha, lucha con la fuerza de una fusca rusa Una vez criminal, siempre criminal, dulces sueños, oye me escucha, no somos pequeños Hay un traidor, muerto o en la sala, cicatrizado de la cara, descontado por una sola bala Despierto ciego, con enemigos me defiendo, casco frío como el invierno que tú estás diciendo Amaneciendo, estoy viendo, creciendo, cuatro ojos de más que dos en lo que entiendo Se siente como el cinco de mayo en mi barrio de arofuego cruzado entre pandillas por el mar vestuario Es mi confesión, la vida es dura y mira, tiene su traición Hipocresía reina, soy un arretador Soy un pecador Pero pido perdón Perdóname Y esta es mi confesión Es mi confesión y todo tiene su razón Que difícil es cuando se cuelgan como títeres Que tú ves que eres una guerra fuerte como crees No somos una operación en venta Somos más de cincuenta miembros Piensa si tú quieres entra Habrá paso para el malo cuando yo les hablo Voy a borrarlos como magos Tengo los tragos amargos de licor Y he perdido la ambición Estás en buenas manos Ni madre somos de lo peor No tengo nada que perder sinceramente Voy a jugar el todo por el todo Pi a pi, ¿me entienden? Te hago sentir como un adicto de la jecaína Entumo tu vida y tu rima con una sola línea Eres uno de los más falsos que he escuchado Mira, recuerda que no me oigo yo mismo Permanezco liso Mi única competición es la que veo en el reflejo del espejo Como un profeta lo hablo a los pendejos Es mi confesión Es mi confesión La vida es dura y mira Tiene su traición Tiene su traición Hipocresía reina Soy una pecador Soy un pecador Pero pido perdón Perdóname Y esta es mi confesión Es mi confesión Y todo tiene su razón Yo, this is sick motherfucking Jacket From the Psycho Realm 6 Symphony Camp A.K.A. Jack Daniels My boy from way back man Sinful Original from the Mexicans dog Ain't nobody touching this motherfucker in Spanish dog